Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy nos vamos a embarcar en una abducción de las más extrañas, que en su momento cobró relevancia mundial y que no alcanza el estatus, por ejemplo, de la abducción de George Adamski, pero de todas maneras llamó la atención por las circunstancias mismas, por el protagonista y por lo que posteriormente significó en cuanto a la información que aportó. Pero de esto vamos a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube. Es Néstor Armando Alzate y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta. Activen la campanita para recibir notificaciones. Les decía pues que este evento llamó poderosamente la atención de todo el mundo. En su momento fue muy discutido, pero pasando unos cuantos días o mejor meses, fueron depositando este evento debajo del tapete de la desinformación hasta hacerlo desaparecer. Como de hecho, inclusive, el protagonista también prácticamente se podría decir que desapareció de la historia. Todo comenzó el 12 de noviembre de 1977. Un parroquiano común y corriente que se ganaba la vida arreglando motores, motores eléctricos y cosas por el estilo, llamado Bill Herman, en la ciudad de Charleston, vivía en un campo abierto, en unos suburbios que era de casas rodantes, lo cual nos indica que económicamente no era un tipo bollante. E intelectualmente tampoco lo era, era común y corriente. Y el 12 de noviembre de 1977, estándole en su casa, le dio por mirar por la ventana cuando vio un platillo volante, así lo describió, un platillo volante más o menos de entre 18 y 20 metros de diámetro, que estaba más o menos a unos 500 metros de altura y con luces destellantes, que como los faros de una ambulancia, iban girando e iban dando distintas tonalidades. Pues él se quedó observándola y tuvo tiempo suficiente para agarrar una cámara, que él tenía su cámara casera, y le tomó varias fotos. Pues naturalmente que estas fotos él las dio a conocer. Y resulta que lo llamaron de la base aérea de Charleston. La base aérea de Charleston era una de las de más seguridad, porque allí en los hangares guardaban aviones que portaban ojivas nucleares. Por lo tanto, merecían todas las medidas de seguridad habidas y por haber por parte del gobierno de los Estados Unidos. Al llegar allí, se encontró con el comandante de comunicaciones, el que se encargaba de las comunicaciones, el mayor Wayne King. Y el mayor Wayne King, que ya se había enterado de lo que había ocurrido, cuando estaba hablando con él, le dijo, dame las fotos. Entonces, él le dijo, aquí están las fotos. Entonces, ¿quién le dijo? No, pero dame los negativos también. Le dijo, no, no, no los negativos, sino bobitos, sino ni riesgos. No le quiso entregar los negativos. Obviamente que esto contrarió al oficial. Y dejó ir a Herman, a quien le extendió un recibo por las fotos que había recibido, y le dijo que volvieran una semana. A la semana, él volvió y le dijo el mayor King, mire, eso que usted tomó es un Phantom F4. Y trató de inducirle a creer que en efecto era un avión, y le dijo, mire dónde están los alerones, mire las alas. Pero resulta que Herman había llevado una foto ampliada y le dijo, no señor, esto es un OVNI. Esto no es un avión. Pues entonces el mayor quiso quedarse con esa foto también, en esa ampliación. Y a toda costa quería los negativos. Y Herman se negó en redondo, y que no, y que no, y que no. Entonces, prácticamente el oficial lo amenazó y le dijo, esto no lo puede decir nadie. Llévese sus fotos, pero no las puede mostrar, ni le puede decir a nadie, porque puede incurrir en un delito federal. Esto puede ser una cuestión de seguridad nacional. Herman no se dejó intimidar, se fue para su casa. Y le picó la curiosidad, porque él era una de las personas que no creía que existieran los OVNIs. Entonces, por lo tanto, comenzó a rondarlo la curiosidad y empezó a investigar. Estando en esas, el 27 de noviembre de ese año, volvió a aparecer otro OVNI. 1977, finales y 1978, buena parte de 1978, fue una época de oleada de OVNIs, particularmente en Estados Unidos. Y especialmente en las zonas donde había bases aéreas que contuvieran Hércules u otros aviones o bombarderos de alta potencia con ojivas nucleares. Y por lo tanto, pues serían para el enemigo un objetivo estratégico. Y resulta que los OVNIs siempre sobrevolaban como esas instalaciones. Pues bien, resulta que eso fue el 27 y él alcanzó a tomar otras fotos. Y obviamente que también las publicó. Y lógicamente que vinieron a inquirirle por qué tenía esas fotos y que debía entregarlas y él se negó en redondo. El 2 de diciembre, ahí a los poquitos días, él, eran como las nueve de la noche, estaba con su esposa y con su hija. Y de pronto pasó por la ventana una luz centelleante y él se asomó y era un OVNI. Pues él, además, ese movimiento de ese OVNI estaba acompañado de un sonido ensordecedor que en Estados Unidos denominaron Airquake. Resulta que en esa época fueron muy populares los Airquake. Airquake, quake. Y entonces, él salió con su hija que estaba llorando y se la llevó. Pero tuvo tiempo de tomar más fotos. Lógicamente, que King, aquel oficial, lo volvió a citar. Y él se negó en redondo en entregarle el material que era suyo. No tenían por qué quitárselo. Pues bien, entonces, ya se difundió la noticia, se volvió Charleston y esa pequeña parte se volvió muy popular. Máxime, que los OVNIs que se veían, sobrevolaban la base aérea, pero también las cercanías del río Ashley. Y junto al río Ashley estaban todas las líneas de conducción eléctrica. Entonces, sobrevolaban permanentemente esas líneas de conducción eléctrica. Y aquí cabría preguntarse, ¿qué buscaban sobrevolando esas líneas eléctricas? Pues entonces, ya convertido en una celebridad, fue entrevistado por muchas emisoras y él se mantenía en su versión inicial. Son OVNIs, vio OVNIs. Mientras tanto, los militares trataban de desmentirlo, inclusive asimilando aquel sonido, esa estampida sónica, el Airquake, con sonidos emitidos por aviones Phantom F4, de los mismos que había hablado King, que en principio le quería hacer creer a Bill Herman que era lo que él había visto. Y entonces, asociaban ese sonido a estos aviones en el momento de romper la barrera del sonido. Pero nuestro buen amigo Herman dijo, no, no, yo no me creo eso. Él siguió investigando, empezaron a entrevistarlo de todas partes y él hablaba con todo el mundo y le contaba. Y al preguntársele, ¿usted cree en los OVNIs? Hombre, hasta que esto empezó a ocurrirme, yo no creía en los OVNIs, no creo en ellos. Sin embargo, los hechos son tan abrumadores que tengo que aceptar que por lo menos son objetos voladores no identificados. Ahora, ¿cuál puede ser la procedencia? Ese ya es otro cuento. Resulta que el 22 de enero del año siguiente tomó otras fotos, pero esta tenía una característica y es que en el momento de tomar las fotos apareció un avión C-141 Starlifter de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Iba en ruta y de pronto un OVNI se apareció y empezó a rodearlo, a darle vueltas. Y Germán tenía su cámara. Él ya pues obviamente no solamente había despertado su curiosidad, sino su disposición para recabar toda la información que pudiera acerca de este fenómeno. Pues él tomó varias fotos y en una de las fotos se ve el OVNI casi que en la nariz del avión adelantico y casi que como jugando al gato con el ratón, pendulando en la parte delantera del avión y casi que sincronizado a la misma velocidad a la que iba el C-141. Y entonces pendulaba como provocándolo, por decirlo de alguna manera. De pronto desapareció y volvió a aparecer, pero en la parte posterior del avión, casi sobre la cola. Y así se mantuvo, podríamos decir que como en una especie de formación. Les ven los aviones que cuando salen varios, sale una escuadrilla de aviones, mantienen la misma distancia entre unos y otros, la misma altura, la misma velocidad. Y eso estaba ocurriendo justamente con ese C-141 y ese objeto volador no identificado. Entonces, estas fotos, obviamente que fueron difundidas y con mayor razón, al saber que estaba involucrado un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y así las cosas, eso fue pues en enero. Y cuando se publicó un artículo alrededor de lo que había visto Billy Herman, resulta que un piloto llamado Sam Eskew, lo llamó. Le dijo, vea, yo sé que usted está haciendo una investigación, está recabando información sobre esto. Yo lo voy a poner en contacto con el piloto del C-141, que es colega mío, compañero mío de escuadrón, y volamos juntos. Y entonces, Billy Herman le dijo, pues excelente. Eskew le dijo, bueno, yo hoy tengo una misión de reconocimiento, bueno, una misión militar, pero mañana voy a volar a Charleston. Si quiere nos encontramos mañana, le doy toda la información, porque yo también he tenido avistamientos de esa índole. Luego, no soy un aparecido en esto, yo también tengo cosas para contarle. Le pareció magnífico a Bill Herman y empezó a esperarlo con mucha expectativa. Y resulta que Sam Eskew nunca llegó, por una pequeñita razón. Ese día, que le había dicho que tenía una misión, él despegó pilotando un C-131, creo que es un Hércules, C-131. Y en la medida en que avanzaba en su ruta, iba muy bien, cielo despejado, todo perfecto. Y de pronto el avión estalló. Y murieron todos los tripulantes, incluido Sam Eskew. La Fuerza Aérea dijo que un rayo había impactado al avión, había dañado motores, y no sé, no sé qué pasó ahí, en todo caso, lo hizo explotar al avión. Por lo tanto, Sam Eskew murió. Y nunca se supo lo que habría de contarle a aquel piloto del C-141 que jamás apareció. Que habría de abordarlo. Bill Herman era por conducto de este Sam Eskew, que había desaparecido. Esto acrecentó el misterio porque, lógicamente, Bill Herman contó que había ocurrido, que le había dicho el piloto y a qué se había comprometido. Eso hizo que, en su momento, lo llamaron de nuevo las fuerzas militares y lo conminaron a callarse, so pena de ser enjuiciado. Entonces, contó lo que había ocurrido, pero de ahí en adelante lo callaron a él. La cosa se quedó así, un poco callado. Aquel avión se había estrellado en una población de Cottage Bill, en Carolina del Sur. Y cuando fueron a buscar los restos, encontraron que no tenía por qué haber explotado. Con todo ello, no lo dieron a conocer al público, pero Bill Herman no podía decir nada más. Porque a raíz de que Bill Herman contó que aquel piloto venía a contarle lo que había ocurrido con el C-141, le apretaron las clavijas a Bill Herman y trataron de desviar la atención del público hacia otro lado, porque se filtró el hecho de que el avión no tenía por qué haber explotado. Entonces, ya aparece también, de alguna manera, una especie de teoría de conspiración. ¿Quiénes estaban detrás de la muerte de Sam Miskiew? ¿Qué era lo que él iba a contar? Sin embargo, la cosa no se quedó así. Entre noviembre y el mes de marzo, la población de Charleston, una buena parte de la población, vio a muchos ovnis. Pero en particular, Bill Herman contó 15 avistamientos, de los cuales tomó fotos en por lo menos 7 u 8. Y entonces la gente se preguntaba, ¿pero por qué a este lo persiguen los ovnis? Y él no sabía explicarlo. Estando en esas y cavilando sobre lo que estaba ocurriendo con él, Maxime siendo un tipo absolutamente escéptico frente al fenómeno ovni, pero al ocurrirle todo este tipo de cosas, entonces él ya había cambiado, no solamente de actitudes, sino de mentalidad, de posición y de tema frente justamente a este fenómeno. Él decía, ¿pero por qué a mí? Cuando se preguntaba eso, en marzo de 1978, estando con su esposa y con su hija en su casa, en su casa rodante, resulta que, de pronto, vieron aparecer una luz muy bajita y muy grande, procedía de un aparato supremamente grande. Obviamente, el paso, o a continuación del paso de este aparato, vino el airquake. No es usual, regularmente no sucede, el que cuando hay un avistamiento, se escuche el motor o se escuche algo que sea ruidoso. Regularmente no lo es. Sin embargo, en este caso, sí se estaba dando esa estampida sónica. Él, picado por la curiosidad, mucho más y ya atando cabos y diciendo, pero es que ya son un montón de avistamientos porque me sucede a mí, particularmente en las cercanías de él. Casi que salía y ya iba a ir a con la cámara dispuesta porque sabía que de un momento a otro se le iba a aparecer otro ovni. Entonces, cuando eso ocurrió, se echó la cámara al hombro y salió porque el aparato en cuestión, a pesar del airquake, no venía a una gran velocidad, sino que casi se podía decir que planeaba. Entonces, éste salió y se fue corriendo detrás y alcanzó a llegar al río Ashley y había una línea de ferrocarril antigua. Y entonces, cuando él iba en esa línea de ferrocarril antigua sobre los rieles, vio un destello de una luz azulada, volvió a mirar y estaba prácticamente el aparato casi que encima de él. Él, instintivamente, del susto, retrocedió y se cayó al caerse. Decía que el golpe fue muy fuerte y que se sintió que algo lo revolcaba. No perdió el conocimiento, no se golpeó la cabeza, sino que se cayó, pero sintió que algo lo revolcaba y lo remolcaba y perdió el conocimiento. Cuando recuperó el conocimiento, estaba en un campo abierto, cercado por una arboleda, como un claro de un bosque. Que no era cercano a su casa, pero estaba dentro de la misma comarca. Es decir, no había salido de Charleston, sino en otra parte de la periferia de Charleston. Y despertó. Aturdidísimo. Se incorporó y tambaleante comenzó a caminar hasta que logró salir a una carretera. Y por fortuna venía una patrulla, él le puso la mano, la patrulla se detuvo y en principio creyeron que estaba borracho. Resulta que no. Entonces, al verlo tan confundido, tembloroso y llorando, los policías se lo llevaron a la estación. Y él casi que no recordaba quién era. De pronto empezó a recuperar la memoria y entonces contó quién era y pidió que llamaran a su esposa. Pues lo llevaron a la estación y al rato llegó su esposa por él. Se lo llevó para la casa. Desde ese momento empezaron a quejarle unas jaquecas impresionantes y a tener alucinaciones. Dentro de las cuales él decía que veía unos ojos chispeantes, grandes. Que veía unas figuras supremamente extrañas. En adelante, durante mucho tiempo, le costó conciliar el sueño. No podía dormir. Comía muy mal. Tenía esas alucinaciones. Tenía esos dolores de cabeza tan supremamente intensos. Por lo tanto, él dijo, no, aquí tiene que haber algo muy raro. Fue donde el médico y le dijo, no, físicamente estás bien. No tienes ningún problema. Le dijo, no, esto tiene que ser de otro corte. Logró que establecer contacto con el doctor Harder, que era James Harder, que era el psiquiatra de la base aérea de Charleston. Entonces le pidió que le diera una cita. Él fue donde el doctor. El doctor le dijo, no, vamos a hacer unas sesiones de hipnosis. Pues bien, comenzaron las sesiones de hipnosis. Le hizo cuatro o cinco regresiones. Y cuenta después, Herman, que logró empezar a atar cabos, a hilarlo todo, a construir todo lo que había ocurrido en ese lapso en el que se cayó en la línea del ferrocarril hasta el momento en que volvió a aparecer en otro lado en una especie de manga. Y una vez que terminó todo este tratamiento, pudo reconstruir lo que le había pasado. Cuenta Herman que él, una vez que se cayó y que como les contaba hace unos minutos, sintió que lo arrastraban y lo revolcaban. Él dice que lo subieron a esa nave, lo llevaron a una especie de salón que tenía algo así como un carácter de hospital, pues, una habitación muy grande de paredes impecables y se veía que era un ambiente absolutamente aséptico. Cuando él lo tuvieron allí lo depositaron en una camilla, pues, en algo, lo acostaron sobre una superficie elevada. No sé si ese concepto de camilla, pues, dentro de un ovni creo que es un concepto demasiado terrestre. En todo caso, lo recostaron sobre una superficie elevada y que a su alrededor comenzaron a girar, pues, como a darle vueltas y a observarlo meticulosamente por todas partes. Tres seres que no medían más allá de un metro, con una cabeza relativamente normal como la humana, con la diferencia de que los pabellones auditivos eran casi que, diríamos, casi que como unos pequeños orificios, a ver, pero pongámoslo como para hacer una analogía o compararlo con los orificios nasales o los orificios, pues, que tienen las ballenas para expeler el aire cuando salen a la superficie que sale un chorro como si fuera un geysel. Un orificio, orificios de esos pero mucho más pequeñitos por razones obvias, claro. Esos eran los pabellones auditivos. Algo parecido ocurría con la nariz. Dos hoyitos muy pequeñitos a guisa de nariz pero aparte de eso no tenían ni pestañas ni cejas, nada, absolutamente nada y los ojos eran ojos almendrados pero unas almendras grandes, cafés que no tenían ninguna parte blanca sino café completamente. entonces las manos normales, pies normales y él se quedó mirándolos y ellos mirándolo a él y él pues muy asustado por razones lógicas y casi que con la mirada o con el pensamiento él les preguntaba ¿qué está pasando? y de pronto uno de los tres le habló en perfecto inglés en perfecto inglés con acento norteamericano típico y entonces se pudo comunicar con ellos y les pregunto a ustedes quiénes son el vocero de los tres le dijo en perfecto inglés que ellos formaban parte de una especie de comisión o de expedición de astrónomos estelares que venían de Zeta Reticuli a 32 años luz de la Tierra me detengo aquí por una razón Bill Herman no sabía nada de hombres hasta ese momento todavía no era muy conocido aquel episodio de del 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 suizo pues que se llama bueno creo que enseguida recordaré el nombre Billy Mayer que habla pues de los de los que vienen de las playas que vienen de Zeta Reticuli pues resulta que él no sabía nada de eso y le dijeron de Zeta Reticuli que está a 32 años luz de distancia de la Tierra y somos una comisión de astrónomos estelares que estamos haciendo un trabajo aquí en la Tierra es un trabajo que tiene que ver con levantando como una especie de mapa o de atlas geográfico y geológico del planeta Tierra y haciendo unos experimentos de hidrodinámica y de otras materias que uno lo podría pensar que es lo que estarían buscando con esa expedición o que esos experimentos hacia donde conducían porque cualquiera podría decir bueno si están haciendo un inventario geológico y geográfico del planeta es porque de alguna manera están interesados en el planeta como cuerpo celeste y tal vez como contenedor de vida le dijeron eso a él pero además él les preguntó que por qué no se manifestaban y ellos le respondieron nosotros venimos con intenciones pacíficas nosotros no venimos con intenciones agresivas y queremos contribuirle a la Tierra y él les preguntó bueno y si no vienen con intenciones agresivas ¿han establecido algún contacto con alguien en el planeta Tierra? y ellos dijeron sí que nosotros estamos aquí hace 50 años llevamos 50 años en este planeta inventariándolo completamente supongo yo que esa forma de decir que estaban haciendo una investigación geológica y geográfica supongo yo que era un eufemismo para decir que estaban inventariando todas las formas de vida del planeta llámense vegetales o animales es decir tejido vivo estaban en esas y llevaban 50 años dicen ellos y habría que preguntarse ahí si en eso se incluía el hecho de que hablaran también el inglés ¿cuántos idiomas más? o simplemente tienen la capacidad de hablar cualquier idioma una vez que lo hayan escuchado en una oportunidad o a lo mejor tienen ya pues en su cerebro incorporada la capacidad de asimilar instantáneamente las formas de comunicarse en fin aquí podrían darse muchas especulaciones pero al preguntarse por qué no se había manifestado dijeron si nosotros si nos manifestamos es más nos hemos reunido con el gobierno de los estados y Billy Herman les preguntó ¿y qué pasó entonces? ellos le dijeron no nosotros no quisimos volver a hablar con el gobierno ¿y por qué? porque intentaron intentaron manipularnos ahora todavía estábamos en plena guerra fría ¿manipularnos en qué sentido? yo creo que cuando dice manipularnos podría uno entenderlo como que querían o sacarles partido o usarlos en su confrontación de guerra fría con la unión soviética ¿de qué forma y para qué? no lo sé lo cierto es que cuando Billy Herman dio a conocer esta historia empezaron las amenazas es decir él contó toda esa historia hasta aquí empezaron las amenazas amenazaban en su casa se tuvo que ir con su casa rodante para otro lado allá lo siguieron y no lo dejaron en paz durante mucho tiempo tanto que en dos oportunidades yendo él en su carro lo embistieron para tirarlo a un lado de la carretera para matarlo y que pareciera un accidente afortunadamente para él ninguno de esos dos intentos surto efecto pero dadas las circunstancias Billy Herman o Billy Herman después de todo esto simplemente como dirían los viejos gramáticos hizo mutis por el foro y desapareció de la vista de todo el mundo nunca se supo qué pasó con Billy Herman lo cierto del caso es que después de un evento de estos quién no habría de desaparecer si permanentemente lo están acosando ahora quiénes iban tras él él nunca precisó que fueran hombres de negro pero por su forma de actuar uno tendría que colegir que en efecto eran los omnipresentes hombres de negro que siempre han estado en toda la historia en los eventos más capitales o más importantes o más críticos de la historia de la humanidad desde la quema de la biblioteca de Alejandría ahí estuvieron pasando por muchos otros acontecimientos puede que no se le hubieran aparecido así físicamente los hombres de negro pero con todo lo que ocurrió uno podría llegar perfectamente a pensar que detrás de esto estaban los hombres de negro Bill Herman desapareció se sabe que murió a edad avanzada pero inclusive algunos afirman que cambió de identidad qué tan cierto sea esto yo no lo puedo asegurar pero su su aventura fue una aventura supremamente extraña peculiar y aterradora claro como no tiene que ser aterrador un evento de estos un hombre común y corriente que nunca pensó en ovnis que no quiso sacarle partido a eso que ni siquiera se dio a conocer como un abducido con mensajes provenientes de cualquier otra parte que es lo que regularmente sucede con los abducidos sino que simplemente contó la historia pero aún sin avanzar más de ahí le tocó desaparecer este fue el caso de la abducción de Bill Herman entre 1977 finales y mediados de 1978 porque aquellas sesiones de de hipnosis a las que se sometió fueron en agosto de 1978 y a partir de ahí contó toda la historia pero ya empezando el 79 prácticamente se desapareció quería contarles esta historia que como decía al principio poco a poco le fueron echando tierrita para hacerla olvidar algo característico de la política de encubrimiento o de enmascaramiento como ustedes quieran llamarlo sobre el fenómeno OVNI que durante tantos años tuvo y todavía a pesar de la desclasificación de muchos documentos y de muchos videos o filmes siguen teniendo los organismos de seguridad de los Estados Unidos y creo que todavía falta como para que ellos realmente entiendan que no pueden seguir ocultando el sol con un dedo llegamos al final espero que les haya gustado esta historia de ser así los invito a que le den me gusta activen la campanita para recibir notificaciones y con la pregunta de siempre ¿les parece lógica o ilógica esta historia? ustedes deciden y nos vemos en el próximo viaje de historias que seguramente va a ser fascinante chao